¿De quiénes son todas estas cuestiones maravillosas que se van a rematar? Yo, no solamente... Yo hice todo mi trabajo, Chiquilina. Les voy a mostrar cosas acá adentro que, la verdad, van a alucinar. Es increíble lo que hay acá adentro. La familia está intentando resguardar... Porque uno de los que me mandaron con tareas, Danilo Rey Chiquilina, de Red Antigüedad, que es quien se va a encargar de rematar todo esto, que es una sucesión, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un compendio, una gran colección privada de arte. Bueno, hay de todo. Hay artistas europeos, nacionales. Está acá, bueno, el Blanes. Hay algunas obras de cuño. Hay obras europeas también muy importantes. Y, bueno, son 350 lotes en los que hay de todo tipo de objetos. Ya les voy a mostrar, se van a morir. No podemos decirlo a la familia. La familia, en realidad, pidió mantener a ustedes... Sí, es simplemente que, bueno, se vendió el apartamento y hay que darle un destino a estas cosas. Y, bueno, qué mejor que bajo el martillo para, bueno, encontrar un precio justo y que pueda pasar a un nuevo hogar. O sea, como la familia que quedó, me imagino, los abuelos o... Sí, sí, sí. Los nietos o los hijos que son quienes quedaron, que heredaron todo esto. Claro. Y, bueno, ahí es que estamos con todo esto, que es un compendio enorme. Y vos ves la cantidad de obras. El apartamento se armó en los años 70. Y, bueno, se ha puesto con todo esto. Y, bueno, hoy por hoy hay que buscarle la vuelta de la venta. Hay un montón de cosas. Vemos muebles, vemos cuadros, vemos todo tipo de objetos. Que, bueno, hay algunos muy buenos. Chiquilinas, la primera la cumplí a medias, porque no puedo decir el nombre. Entonces, la primera la cumplí a medias, porque le vamos a tirar la buena también a los amigos. La segunda que voy a cumplir es mostrarles el Blanes, Chiquilinas, que está acá. Y ahora es el momento en el que en cámara Pedro empieza a enloquecerse. Porque, claro, vení acá, Pedrito. Porque la luz y el movimiento lo dejan loco. Chiquilinas, este es el Blanes. ¿Cuál es la base? ¿Tiene base? ¿Algo tiene base o nada? Todo va con base. Hay bases mínimas, en algunos casos. Otras son algunas bases más establecidas. Este caso, el Blanes tiene una base de 3.500 dólares. Es un Blanes de primera época, año 1855. Es antes que él se fuera a estudiar a Europa. Él empezó a pintar a los 14 años. Y esto es del periodo en que él fue padre y se fue a vivir cerca de un año y medio a Salto. Es un varadero de Salto. Después de ahí se va a vivir a Concepción del Uruguay, cuando empieza todo lo que es el mecenazgo de Urquiza. Y, bueno, es una pieza rara, porque no hay tanta obra de él en esa época. Tenemos los clásicos que hay en el museo, que son enormes, que son con un detalle impresionante. Y, bueno, estos son un poco anteriores. Eso también tiene su encanto. ¿Cómo funciona? Porque pienso, seguramente, Chiquilinas, capaz que ustedes... El gobierno podría tener alguna intención de acceder a tanto al Blanes como a los dos cuños que hay del otro lado, que ahora se los vamos a mostrar también. ¿Cómo funciona? ¿Ya se acercó alguien del gobierno? ¿Ya les preguntó? ¿Ya pidió por la base? ¿Tienen prioridad, por ejemplo? Bueno, te cuento cómo funciona eso. En principio no se ha acercado a nadie gubernamentalmente a... Vamos para allá porque les quiero mostrar otras cosas que son increíbles. Pero lo que funciona es, bueno, el cuadro sale a subasta. Si hay un oferente, el oferente se le adjudica a la pieza y en ese momento una persona en el Estado se tiene que hacer presente para decir que le interesa adquirir el bien. Pará, tengo una pregunta. Por ejemplo, yo estoy en un remate y hay un Blanes y las bases son mil dólares. Levanto la mano con los mil dólares y me lo gano yo. El Estado después de que pasa el remate puede venir y decir, bueno, todo bien, empato tu oferta y me lo llevo. Exactamente. El Estado tiene prioridad. Igual el Estado tiene que avisar al rematador, tal vez de una carta, que hay una persona presente del Estado, del lugar que sea, y bueno, se notifica y que puede estar esa posibilidad del comprador, se lo notifica. ¿Ya te avisaron? No, no ha habido ninguna notificación de esa índole, tiene que llegar antes de la subasta. Y bueno, ahí, ya te digo, hay mucha expectativa porque se ha consultado gente de afuera, gente de acá, y bueno, a ver qué es lo que sucede después con el cuadro. Estos son los cuños, chiquilinas. Sí, eso es un dibujo y el de arriba es un bodegón con una pulpería. Una pulpería. Sí, una pulpería ahí que está con los gauchos mirando a la lontananza, digamos. Y bueno, también es una muy linda pieza. Y bueno, hay un montón también después de arte europeo. Hay piezas muy interesantes. Bueno, hay una pieza que es la cuñada de Paul Cezanne, que se llama Morisot, que está por allá arriba de la estufa. Y después hay unas cuantas piezas muy interesantes también de gauchescas, por ejemplo, de Juan Castells. Hay, bueno, después a destacar, hay muy lindos muebles. Hay mueble gótico del siglo XVIII. No, pará, vení, 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 porque esto es increíble. Tiene, con esto me levanto un poco, ¿vale? Porque tiene compartimientos secretos. Vení, vos lo mirás y básicamente no tenés por dónde entrarle, ¿verdad? Pero mirá, mirá esto. ¿Qué habrá? Ahí tiene escondido el compartimiento para hacer las chaves, ¿entendés? Qué divino. Entonces, si vos venís, no sabés cómo entrarle, abrís ahí y está abierto. Y acá te encontrás, vení, porque esto, te encontrás, esto es de Batman, chiquilina. Te encontrás que no sabés y si vos girás el monje... No, qué genialidad. Es de Harry Potter. Soy un niño chico con eso. Es de Harry Potter. No de Batman, es verdad. Yo soy viejo, ¿vale? Para mí todos los secretos de Batman. Así como todo lo oscuro de Ciudad Gótica, claro. Vení, vamos a mostrar más cosas porque es increíble. Bueno, por ejemplo, esto me imagino que capaz que no se remata ahora porque forma parte de la venta del departamento. Pero, ¿alguna vez desarmaste una estufa de leña para rematarla? Sí, bueno, se ha desarmado más de una vez. He tenido que desarmar, sí, se saca. Cuando son en varias piezas. En este caso es una pieza sola y a su vez, como va en el alejamiento del apartamento, no se va a sacar. Pero ahí, todo tipo de cosas. Dicen que el artista de esto murió en el camino de la confección. Era italiano, ¿no? Sí, y la terminó el alumno, sí, es verdad. Y la terminó su alumno. Ahí viene este cuadro que te hacía mención, que es la cuñada de Paul Cezanne, que es Morisot. Ese también es un cuadro europeo precioso. ¿Cuál es la base? Esa base son 1.200 dólares. 1.200 dólares. Sí. Vení, vení. Yo sigo recorriendo. Ustedes me avisan, chiquilinas, porque es lo de la verdad. Hay de todo. Y, bueno, hay un montón de discos. ¿Discos? No. Una colección entera de 10 discos de Frank Sinatra. ¡Qué lindo! Hay música uruguaya, acá tenés. Mirá. El Dorado FM, Traidores. Mirá este disco. No, me muero. Los Traidores, los estómagos. Lo mejor de las picheras. Vos, hay terribles discos, chiquilinas, también. Pero yo les quiero mostrar. Vengan. No sé si hay alguien acá. Espero que no. Permiso. Pará. ¿Alguna de ustedes tres jugó a la Tari alguna vez en su vida? Sí, yo. Me encanta. No me digas que hay una Tari. ¿En serio? ¿Pero lo querías mucho? Sí, muchísimo. No, pará, pará, pará. Sentate porque te morís, eh. Vení. No me digas que hay una Tari, por favor. No solo hay una Tari, sino que hay tipo 2, 4, 6, 10. Me muero. Hay como 25, 30 juegos. Está el boxeo, está el pitfall. Pará que me fijo, pará que me fijo. Está el de Pelé. Está el de Pelé. El de Pelé, buenísimo. Está el de Pelé. Está el Space Spaders. Está Mario. Está Mario. Me muero. Mirá lo que dice ahí, 1983. Chao. 1983, chiquilinas. Pero Mario no era del Atari. Me parece que el aparato tiene que ser otra cosa. No, es de Atari. Mario. Mario tiene versión Atari. Tiene versión Atari, claro que sí. Acá llegó mucho, creo que mucho después. Viste Atari. Sí, era Atari. Mirá, Mario estaba en el Atari. Mirá, ayer pusimos en tela del juicio que Dora fuera Dora. No pongamos en tela del juicio que Mario es Mario. Y sus teorías conspirativas. Tenés razón. Qué divino, qué emocionante, Daro. No, claro, porque al final no creemos en nada. Y no. Me emociona pila. Porque, o sea, todo lo que hay en la casa se arremata. Entonces, entrás a la cocina y también a las heladeras, 39, 40. Hace un lote cada una. No, no, los cubiertos. Qué apartado. Ay, qué divino. Las copas para los picanos. Juego de plata. Chiquilinas, las fiestas que se den agardado en este departamento. No, increíble. Es espectacular. Parece, te diría que parece como un apartamento de alguien del cuerpo diplomático o algo así. Totalmente, totalmente. Yo quiero saber, de alguna manera voy a saber, nos vamos a enterar. No, pará. Yo cuando llegue a que no les cuente. Ah, vos tenés la posta. Mirá lo que es el techo de ese apartamento, por favor. Las arañas. No, bueno, eso les quería mostrar también. Hay el techo, por Dios. Hay un trabajo en el... ¿Por qué? Hacer un trabajo en yeso hoy seguramente es muchísimo más simple de lo que fue cuando elaboraron este edificio. Eso es una artesanía, Garito, que ya casi nadie hace. Ya no se hace. No sé si hay alguien que haga la profesión como está ese techo así. No, y es diferente. No sé si se dieron cuenta en cada uno de los argentinos. No, no, no. Es increíble. Por Dios. ¿Y los pisos, Daro? Mostrarnos un poco los pisos. Digo... Bueno, todas las alfombras que están también forman parte de cada una de un lote, ¿no? Sí, hay alfombras de seda, de lana. Bueno, hay algunas que son... Esta, por ejemplo, es una de alfombra Bucara. Tiene un color espectacular. Es antigua, hecha a mano totalmente. Después hay algunas más de otro tamaño. Y, bueno, por ejemplo, acá tenés, para destacar, este también es un telégrafo de barco que está hecho en Estados Unidos, pero tiene las letras en español. Eso lo hace especialmente raro porque normalmente están siempre en inglés. Y, bueno, este telégrafo viene en español que también ha despertado bastante interés. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde te han llamado? No, bueno, sí, uno siempre, ya de años, tiene una clientela en parte del mundo. Hoy por hoy, con el tema de la pandemia, bueno, la única que queda, si alguna persona quiere participar, me tiene que dejar una pre-oferta. Y, bueno, después, si sale ganador, se le envía. Pero es la única opción que hemos tenido. Porque normalmente, cuando hay remates de esta índole, en situaciones normales, viene gente de Brasil, de Argentina, de otros países. Y, bueno, a veces es más sencillo. Pero el tema de la pandemia ha limitado un poco. Inclusive, si hubiese hecho el remate aquí, sin problema, pero, bueno, por ese tema tenemos que pensar en un hotel con un salón más grande. El remate va a ser mañana, a las 5 de la tarde, en el Hotel Dassler. Es acá, a una cuadra y media, donde está la exhibición. Y hasta hoy, a las 19 horas, pueden visitar la exhibición sin problema. Solana Antuña, 27, 26. ¿Es donde estamos nosotros ahora? Esquina Yauri. Eso pueden también ver los lotes en rentiuguayas.com. Todos los lotes con fotos, descripción y precio del precio que va a ser de base. Y pueden hacer pre-oferta o pueden asistir mañana. Y si viene ya, ven a Pedro en nuestra cámara también, que es un tipo muy pintú. Pará, les quiero contar algo más, chiquilinas, que me sorprendió porque había alguien de la familia, que ahora no lo veo, se ve que cuando vio que prendimos la cámara se fue, que es que esto arriba está hueco. Y evidentemente hay una entrada, hay una manera de abrirlo, que no han descubierto todavía cómo. Hasta dos minutos antes de ir al aire, estaba uno de los familiares metiéndole mano de abajo. Y me dijo, vos, es una obsesión que tengo, no sé cómo abrir la parte de arriba, que es hueca. Así que sí, si vienen a ver también las cosas del remate, pueden jugar a intentar abrir esta parte hueca. Que está hueca, pero puede estar... Aroben no, si suena una historia porque es increíble. Puede haber un tesoro ahí, Daro. Puede haber, no sé, una partitura de Fabini. ¿Te das cuenta? Y yo acá sin intentar abrirla, Valeria. Me puedo pasar lo que resta del móvil metiéndole mano e intentando abrirla. Buscá, buscá. Porque además si lo abro, me imagino que tengo un valor. Soy un valor en mí mismo también. Arreglamos. Claro, chiquinas, escuchame. Tengo una pregunta, porque también tiene mucho que ver. Cuando organizás todo esto, son 350 lotes, de algo que tiene mucho corazón también, porque me imagino que capaz que a pesar de que se vende y es la familia, me imagino que alguno vendrá y dirá, que nos pasaría todo, chiquinas, a ustedes también. Mirá, esto era, ¿te acordás? Y si no, ¿y si no lo rematamos? ¿Y si lo guardamos? Bueno, pasa mucho. Lo que nosotros no podemos cotizar es el valor afectivo de las piezas. Podemos cotizar el valor intrínseco de lo que puede tener el mercado. Y esas cosas, esos recuerdos son... Puede ser difíciles en tu trabajo también. Es complicado a veces mediar en eso, explicar, bueno, que una cosa es el valor afectivo y que puede ser en cualquier objeto, y otra cosa es el valor material. Y bueno, en esa mediación es que trabajamos y se arma todo este compendio, contemplando eso un poco también, ¿no? Y bueno, se está usando muchísimo esta metodología de, bueno, cuando son casas enteras, hacer la subasta mismo en el lugar. Y bueno, está funcionando relativamente bien, así que bueno, esperemos que mañana haya una convocatoria linda. Y bueno, ya te digo, mañana a las 17 horas en Hotel Dassler, arranca con los primeros lotes de allá atrás. Hay un piano de cola, lo podemos poner ahí en el estudio. ¿Cuál es la base? Es un piano Gidemeier alemán, de media cola. No, no me lo vendan, decime la base nomás. 3.500 dólares de base. Y bueno, es un piano espectacular, ¿no? Ya estuviste haciendo las tuyas. Estuve tocando un rato, no quise seguir andole, porque se desafina cada vez más y es peor. Chiquirinas... Daro, un dato importante, antes de que te vayas. Están diciendo ellas que lo que lo pagan ellas, que yo lo llevo. Ah, bueno. Sí. El remate es mañana en el Hotel Dassler. ¿Repetí el horario? Repitamos todas las informaciones. Bueno, la exhibición está a las 19 horas, en Solana Antuña, 27, 26, apartamento 401, esquina Yauri. Y mañana a las 17 puntual, arranca el Hotel Dassler, en 21 de Villa Torre, en primer piso, todo lo que es el remate, con pantalla gigante de los lotes. Y bueno, pueden preofertar o ver los lotes en redentigüedades.com o se pueden comunicar conmigo atrás del 099-60-25-88. 099-60-25-88. 88. Maestro. Increíble. Bueno, aparte que somos, desde hace muchísimos años cuando nos hemos fuimos compañeros de escuela. Compañeros de escuela. Ah, no puedo creerlo. Y mirá, es un fenómeno. Es un fenómeno. Bueno, quédense hablando de los recuerdos y de Daro con Moña Escolar. Gracias, maestro. No, no, que ahora ando de los maestros. Yo firmo el pagaré y lo llevo a nombre de ustedes. Chau. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Darito.